La audiencia de Tu cara me suena no perdona lo que han hecho en su última gala. Nia volvió a ganar una gala más del programa, cuando son muchos los que apostaban por la gran actuación de Loles León. Sin duda una de las mejores actuaciones desde que comenzó la temporada, que ha pasado desapercibida una vez más. Las quejas de los seguidores del programa es clara, porque el humor no es protagonista al menos durante una gala, y el jurado tiene que darle los 12 puntos otra vez más a Nia. El humor que salva el programa con situaciones aparentemente ridículas, tanto de Loles León, Eva Soriano, entre otros, es muy aclamado entre la audiencia y así quieren hacérselo llegar a los mandamases de la cadena. Esta reivindicación ya la hizo suya María Pelae, que ganó la gala anterior imitando a Natalia Jiménez, pero cedió su premio a Loles, David Fernández y Los Moranco, diciendo que cantar bien está muy bien, pero que el programa tiene una parte muy grande que es la comedia y aún no ha ganado ninguna de sus galas. Así que para muchos, una vez más, a Loles León le han robado el triunfo por no darle su lugar a la comedia, que tan buenos momentos nos hace pasar. Dinos por aquí abajo qué opinas de esta situación. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Activa las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.